La parábola del reino de los cielos Mateo 13 del 44 al 53 El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder ahí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena los pescadores la sacan a la playa donde se sientan a escoger el pescado guardan el bueno en canastas y tiran el mal. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Jesús preguntó, ¿Entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas se fue de allí. Gracias. 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 Gracias.